Yo siento aquí, con la supervisión de sus padres, madres o representantes. Está cerca y habla, cuando ya habla. Ah, buenos días por aquí, ya vamos para allá. En Tucate y la mañana de hoy, como se los prometí. Vamos a comenzar el programa de la mañana de hoy. Muy buenos días, usuarios y usuarias. Radio Escuchas de toda Caracas y de Venezuela. Estamos arrancando nuestro programa Radio Libre. Donde la voz del pueblo se expresa, donde las comunidades se expresan, donde todos nos expresamos, nos escuchamos, nos vemos y nos sentimos. Está en el control de la cabina en la mañana de hoy, el señor Pedro Méndez. Le ponemos unos aplausos a Pedro Méndez. En la mañana de hoy, el control de la emisora, la coordinación de la emisora, el señor Carlos Lugo. Que se encuentra desaparecido desde el día sábado. Yo lo vi ahí en Corazón Salsero, tirando tijeretas, ahí en la zona central de Pintosalina. Por cierto, tremenda rumba, homenaje a uno de los duros de la salsa venezolana. El compañero, mi pana, San Dimas, Dimas Pedrosa, que está en San José en este momento en sintonía. Saludos a Dimas Pedrosa. Tremendo concierto se disparó Dimas Pedrosa con la orquesta de Corazón Salsero. La nueva generación. Tremenda rumba. Salsa Nacional no vino que si este montón de artistas importados que trae, que le pagan un poco de billetes y si eran los billetes ellos. No, señor. Talento Nacional, mira, estuvo La Quinta Galacia. Estuvo Dimas Pedrosa. Estuvo La Quinta Galacia. Estuvo Mundito y su orquesta. Estuvo Johnny Pernilla. Estuvo también varios cantantes de aquí, del sector. Estuvo sabroso. Yo me fui a las seis de la mañana y quien cerraba era Bailatino, del 23 de enero. Los bravos, el 23 de Bucategui. Por aquí está Rafael Bucategui, señores, con nosotros en la mañana de hoy. Que vamos a conversar con él sobre varios puntos. Lo que está pasando en Palestina, por supuesto, desde el punto de vista internacional, qué está pasando. El ataque del sionismo. Y, por supuesto, temas de interés nacional que nos compete discutir, debatir. Con ese punto de vista que tiene un cátedra y un hombre que viene de la lucha social, que viene del combate guerrillero. Que lo conocemos. Yo, cuando un muchacho lo admiré, hasta lo admiro. Lo sigo admirando todavía por mantener esas posiciones políticas rebeldes que tanto hacen falta en este momento. Denuncia. Oído al tambor. Ayer despidieron 150 trabajadores de la cadena de supermercados Unicasa. De la cadena de supermercados Unicasa. Unicasa se declaró en quiebra en algunos sectores y está despidiendo a los trabajadores. La cadena, la información que me llega por los trabajadores, es que la compró un consorcio colombiano-venezolano. Le cambiaron el nombre, le van a cambiar la fachada, le van a cambiar los colores y se están raspando a los trabajadores. Continúa el conflicto con los trabajadores de Canetestil, la empresa que fabricaba, la que fabrica Medias, en Guarenas, Guatire. 50 mujeres despedidas, mujeres de la tercera edad, costureras, despedidas. Ahí es donde llegó el llamado. ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde está la Defensoría de la Mujer de la Fiscalía? ¿Dónde están las organizaciones feministas que dicen ser revolucionarias y de izquierda? Yo respeto la posición de las compañeras que marchan, las compañeras que marchan por los derechos de las mujeres, que hacen actividades y dan talleres y todo lo demás. Pero les puedo asegurar algo. El 70% de los despedidos en este momento de la empresa pública y privada, a nivel nacional, son mujeres. Y si la gente no se moviliza y si la gente no protesta por lo que está pasando, aquí van a seguir haciendo lo que les dé la gana. Vamos con música, señor Pedro Méndez. Vamos con música. Y al regreso vengo con Rafael Luzcate. Y le recordamos que estamos en vivo a través del canal Instagram La Otra TV FBH. Estamos en vivo, conectados con usted a través de nuestra red social. Si quiere hacer algún comentario, también puede conectarse a través de nuestro programa de radio, los que nos están viendo. 101.1 Radio Libre Negro primero. Y este es el programa Radio Libre. Vamos con música. ¿Qué suena de fondo? Vamos a escuchar. Ajá. Ese es Carlos Julio, el oso. Óyelo, óyelo. Sabroso. Suéltala. Ya regresamos con Radio Libre. Aquí estamos, Cate. Estamos en vivo. Aquí está un Cate con nosotros en la mañana de hoy. Cate se ríe. Cate cuando habla, cuando se viene riendo así, calladito porque viene a hablar sabroso. Y el Ministerio de la Mujer tampoco hace nada. Nada, nada. Y el Ministerio de la Mujer. Nada, nada. Nada. Ni la mujer, ni el Ministerio de la Mujer. Ni las diputadas. Ni las diputadas. Ni las diputadas. Ni las diputadas adultas. Nadie hace nada, Cate. Pero, Cate, que saluda a la gente. Aquí estamos en vivo. Aquí estamos. Estamos aquí. Firme. Y en combate. Cate, hoy vamos a hablar de diferentes temas cuando usted molesta en vivo. En la radio. Un poco, tú le explicas a la gente tu punto de vista de lo que está sucediendo en Medio Oriente. Cómo se han desarrollado esas luchas. Tú que tienes amplia experiencia en ese internacionalismo. Bueno, vamos a ver. Bueno. Bueno, aquí vamos a ver cómo está la gente. Ajá, se está conectando la gente. Saludos, mango. Saludos, chao, low. Desde Miami. Caramba, desde Miami. Están saludando, Cate. Desde Miami. Desde Miami. Dice que está en Miami esa persona. ¿Está en Miami? Sí, dicen ellos. No sé. Hay gente que dice que está en un sitio y a veces no están. Pero bueno, si están allá, bienvenidos, pues. ¿Por qué no? Están en La Guaira. Pues este es La Guaira. El Hotel Miami. La Guaira es un hotel que se llama Hotel Miami. ¿Ah? En La Habana también hay un hotel que se llama Hotel Miami. Yo lo vi la otra vez que yo fui para La Habana. Ajá. Saludos de Tachi, la camarada. Dice por aquí. Ajá, mira, por aquí vamos. De Valencia. Ese Carvajal. Saludos a ese Carvajal de Valencia. La comisaria. Saludos a la comisaria en el estado de Aragua. El Rafucho. Saludos al Rafucho, también conectado. A mí me pasó, dice el Rafucho, que lo votaron, parece. No. Ajá. Logar Manny. Ajá. Hermano, no te pongas como Patricia Poleo, Franklin Briggs, Diego Novelli. Entre otros. Ajá. Entre otros. Habla sobre el premio de la robótica. Haz mención sobre eso. Está bien, Logar Manny, por supuesto. Que voy a hablar sobre eso, pero también te voy a comentar algo. Nosotros acá le damos espacio a lo que nadie le dé espacio. ¿Ves? Y yo reconozco lo del premio de la robótica que bastante centimetraje mediático tiene. Tanto en las radios, como en los canales de televisión, los medios impresos hoy. Es la noticia que está rompiendo el celofán, como dicen por ahí. Está bien. En mis redes sociales, más la puse de primera. No por eso voy a decir que no voy a felicitarlos. Por supuesto que lo voy a felicitar. Y eso no me convierte en carlangola, ni en ninguno de esos personajes nefastos de la comunicación. Aquí hacemos comunicación revolucionaria para el pueblo. Esos invisibles y censurados aquí tienen un espacio. Y hay que recordar que estamos aquí en Venezuela. Exacto. Que no estamos heridos. Señor. Que estamos pagando al multo. Señor. Si sale Venezuela, ¿por qué no hay un volco contra el sionismo? Como ya vamos a hablar. Ya regresamos. Ajá. Son las 9 y 11 minutos de la mañana. Y lo prometido es deuda. Pues, estoy acomodando por aquí el aparato. Este, la transmisión de la cámara. Eso es que voy a tener que buscar un angular. Ahora sí, ahí estaba y iba a salir otra cosa. Alguien me comentaba por aquí en este momento en las redes sociales. En el Instagram. Que por qué no hablaba del premio internacional de robótica que ganó Venezuela en el día de ayer. Sí, sí. Claro que sí. Felicitaciones a esos muchachos. Que dieron tremendo atacazo. Hay que reconocer las cosas buenas que se están haciendo. Y eso, muchachos, un aplauso para ellos. Una felicitación para ellos. Porque pusieron al país en alto. Es para que ustedes digan que en Venezuela se están haciendo cosas buenas también. Como suceden cosas malas que las decimos. También suceden cosas buenas y las reconocemos. Y cuando el gobierno hace algo, bueno, también lo reconocemos. Pero también cuando hace algo, también lo denunciamos. Voy a comenzar el programa en la mañana de hoy. Comenzamos con Rafael Uzcategui. Ya hice un preámbulo con él. Ustedes saben. Uzcategui es un hombre combatiente, revolucionario. Uzcategui viene de participar. ¿En qué año, Uzcategui? Empecé tu lucha revolucionaria. ¿En qué año para empezar tu participación en la lucha social? En 12, en julio. Un domingo de julio de 1900, de 1900, de 1959. En 59. Comenzaste. Recibí yo mi carnet de la Junta Comunista en mi barrio. Yo militeaba un comité de base en Rupertolugo. En Rupertolugo, cátida. Yo soy catiense. Tú eres catiense, Uzcategui. En Rupertolugo, mi carnet de la Junta Comunista. A los 12 años. Y de ahí comencé a militar. Recién estaba abierto el liceo Luis Pelosín. Y me incorporé a Luis Pelosín. Al primer año Luis Pelosín. En 1951. ¿Cómo llega Uzcategui a la lucha guerrillera? ¿En qué año? ¿Y por qué decides irse a la lucha guerrillera? Bueno, yo soy militante de la Junta Comunista. Nos separamos del Partido Comunista en abril de 1967. Y fundamos el PRB FAD. Junto con una playa de revolucionarios. Duble Bravo, Francisco Prada, Lili Rodríguez, Nelly Carrillo, Fabricio Ojeda, Salvador de la Plaza, Ángel Márquez. Era una generación de revolucionarios de distintas momentos históricos. Eran unos muy viejos y otros muy jóvenes. Yo fui parte de esos jóvenes de los que fundó el PRB FAD. ¿Qué se discutía en la montaña en ese momento? ¿Qué proyecto de vida se discutía para el mundo, para Venezuela? ¿Cuál era la visión de la montaña? En ese momento, un momento muy ágil, veníamos del mayo francés, veníamos de todas esas luchas en el mundo, de la revolución cultural china. El mundo estaba sacudido de los sucesos en México, de Tratelolco, cuando aquella masacre... Tratelolco, en 1968, ¿no? ...quella masacre que antecedió a los Juegos Olímpicos de México. Todo eso ocurrió y yo soy parte de esa época. Yo, en ese contexto de ofensiva popular y ofensiva revolucionaria, nos militábamos muchos jóvenes. Y esos muchos jóvenes, entre esos estaba yo. Yo soy un náufrago, un sobreviviente. Un sobreviviente. De esa época. Me hice militante y fui dirigente de la Junta Humanista, fue miembro de su Cursado Central. Y en 1967, nos separamos, en defensa de continuar el camino armado. El Partido Comunista decidió, en su mayoría interna, no avanzar, no seguir continuando en la lucha armada. Y nosotros decidimos permanecer en la lucha armada. Ucategui, vino después de una transición a la lucha internacionalista. ¿Conocen muy bien Centroamérica? Háblame un poco de eso, del internacionalismo. Yo me vinculé a las luchas centroamericanas a través del Partido de la Redunción Salvadoreña, el PRS-ER. El ER. Fui parte de su comité central durante unos dos años. Estuve en Salvador, estuve en Nicaragua, estuve en Honduras. Ahí me vinculé con ellos y conocían a Guadalupe Martínez y a Marcelo. Pero ambos habían sido liberados de un secuestro, al cual los liberaron y los dejaron en Argelia. El secuestro de un industrial muy importante en El Salvador que se llamaba Roberto Poma. Yo los recibí a ellos, parte de los que los auxilié en París. En ese momento yo estuve en Francia, venía de China. Yo estuve en China en una delegación que encabezó a Luis Rodríguez del PRB. Era el más joven. ¿Era el más joven? Sí, en ese momento era el más joven. Después fui a otra delegación que era el más viejo. Con la presa de él. Ahí estuvimos y ahí nos enlazamos. Y fui parte de la ayuda a revolucionarios centroamericanos. Ahí nos vinculamos y nos hicimos parte de esa lucha. Que más tarde me llevó a estar allá a pedimento del ER. Él le pidió al PRB que facilitara mi estadía y un grupo de revolucionarios. Entre ellos estuvo Mario Lufo Arangel, estuvo el gocho Libio Arangel, estuvo un comandante muy importante guerrillero venezolano, Renan. Y estuvimos 13 más. Ya había estado allá en una escuela de cuadros guerrilleras que hizo el PRB en Honduras. Y la organizó Magoya junto con Ali Lela Vega. Ali Gómez García. Ali Gómez García. Ali Gómez García, sí. Entonces estuvimos allá. Éramos un grupo de unos 20 venezolanos. Estuvo Mario Lufo Arangel con nosotros. Prófugas del San Carlos junto con Emperatriz, las dos mujeres. Y ese grupo nos dedicamos a auxiliar y apoyar la lucha centroamericana y en ese momento particularmente a leer. Emperatriz humana. Sí, nos tocó vivir la muerte y el asesinato del padre Romero, del monseñor Romero. Estuve en El Salvador. Estaba en ese momento en frente de guerra. Estaba el tío de Andrés Izarra, el hermano de Julián Izarra, Recho Izarra con nosotros. Estaba Hernán Vera Rosales, que más tarde fue parte de la radio Benzerén. Estuvimos ahí juntos cubriendo las noticias. Yo en ese momento tenía un carnet de periodistas que tenía... Andaba ilegal y... Estaba en la clandestinidad. Pero usaba un carnet de periodistas y andaba con una cámara ahí apoyando a la lucha salobreña y apoyando al ejército revolucionario del pueblo salobreño. Fíjate esto. En la cárcel de la dignidad, en el cuartel San Carlos, ¿conociste a Carlos Lange? No, yo conocí a Carlos Lange. ¿Antes? Yo conocí a Carlos Lange en la juventud comunista. En la juventud comunista. Sí, éramos de la juventud comunista. Carlos Lange, Ramírez, Arnaldo Esteve, Vela, Mono Montaño, Égaro, bastardo. Nunca ahora es el PSV aquí en la Candelaria. Nelson González, bastardo. Nelson González, bastardo. Cata Tevez, dice. Éramos de la juventud comunista. Estaba ahí Cleber, estaba el gatillo Morales. Éramos parte de lo que se llamó la juventud después del FLNFAN. Inicialmente nosotros nos llamamos el Comité Unificado del FLNFAN, el CUF. Y después, eso fue generando y nos convertimos en el partido de la abuso venezolana PRB. Nos tocó vivir aquel año muy duro, muy duro, que fue en 1967-68, donde mataron a la mitad del Comité Central de PRB. Fabricio, Fabricio Aristigueta, Félix Faría. Fueron muchos, muchos. Fueron alrededor de 37 muertos ese año. 37 combatientes de primera línea. Bucati, ¿cómo ves en este momento lo que está sucediendo en Palestina? El ataque de Israel a Palestina. Quiero hacerte una reseña histórica muy rápida. Es bueno, ¿no? Hágalo, hágalo. Tiene tiempo. Mañana es 12 de octubre. Mañana se conmemora el inicio de uno de los mayores crímenes de lesa humanidad. En nuestra Constitución debería estar la sentencia definitiva, que fue un crimen de lesa humanidad la conquista, la colonización y la esclavitud. El pueblo palestino hoy lucha por lo que nosotros luchamos antes. El pueblo palestino es un pueblo ocupado. Palestina está ocupada. Está ocupada inicialmente por los... Lo ocuparon los turcos, lo ocuparon los bárbaros, los ingoles, lo ocuparon los ingleses. Hay que recordar que fueron los ingleses que estaban ocupando Palestina los que le entregaron el territorio palestino a los... A una minoría que había allí, que eran los judíos. Los reclamos judíos son reclamos bíblicos, trascienden a la Biblia. Y frente a eso, Europa ha actuado, ha actuado con la culpa de haber producido la colonización, de haber producido la esclavitud. Los europeos funcionan como una especie de complejo de culpa. Ese complejo de culpa llevó a ocupar el territorio palestino. Hay que recordar que en el debate para crearle un territorio a los judíos, al pueblo judío que estaba siendo perseguido, una de las opciones fue el esequivo, una de las opciones que se discutió, fue el esequivo, fue el esequivo. Tuviéramos israeles en el esequivo. ¡Uh! ¡Qué información tan importante, compañero Uzcategui! Entonces fíjate, lo siguiente. Es necesario decir esto, porque hoy es a Europa que cometió los actos de barbarie, porque fueron los europeos los que persiguieron a los judíos. Los persiguieron en España, en los reinos de España, los persiguieron en casi toda Europa, provejeron progrones, progrones, persecuciones, matanzas al pueblo judío. Y el complejo de culpa que tiene su máximo momento de expresión en lo que fue el nazismo, pero no solamente fueron los nazis, fue Mussolini. Que el italiano fue los ucranianos, inicialmente con la Ucrania ocupada por el ejército alemán. Alemán. El ejército gliteriano. Y ese poder fue una enorme matanza. Entonces, el silencio de la iglesia católica, fue el silencio del papa allí. Y ese silencio frente al mundo, frente a todo lo que ocurría, lo que ocurría, las matanzas, los campos de concentración. Ese silencio llevó a buscarle una solución al pueblo palestino, al pueblo judío, y darle un territorio. O sea, que simple y llanamente lo que produjeron fue una nueva ocupación. Los ingleses le entregaron a una minoría, que eran los judíos, y desplazaron a los árabes. Y le dieron un territorio al cual armaron a ese ejército. Armaron y lo asesoraron. Y dieron todo ahí, y trasladaron miles y miles de personas del mundo a ese territorio. La mayoría de los presidentes del Estado de Israel, ninguno nació ahí. Ninguno es originario de ahí. Ninguno originario de Israel. Vienen de generaciones y generaciones de judíos que fueron aventados por el mundo, por el hecho religioso y por la competencia capitalista. Hay que recordar que la figura de los judíos siempre está estigmatizada, porque fueron marqueros. Los judíos inventaron el pagaré, los primeros cheques del mundo, los primeros los judíos. Los judíos. Entonces los judíos eran dueños de casas comerciales. Y eso, muchas intercapitalistas, muchas polusuras por el mercantilismo, los judíos fueron perseguidos. Fue el capitalismo el que produjo la mayor saña contra el pueblo judío. Y ese complejo de culpa lo llevó a crear ese desastre que las Naciones Unidas crearon en el Estado de Israel. El Estado de Israel no tiene todavía fronteras definidas. Ellos no han definido su frontera. Porque ellos hablan de un gran Israel, de más allá del territorio, de donde estuvieron las doce tribus. Las doce tribus que señala la Biblia, los recuentos bíblicos. Cuando le niegan los derechos a los vascos, cuando le niegan los derechos a los puertorriqueños, que son hechos recientes, los reclamos de Israel, son reclamos de la Biblia. Israel se niega a cumplir los acuerdos por los cuales se creó el Estado de Israel. Dentro de esos acuerdos precisamente... Eran dos estados. Eran dos estados, ¿no? El Estado árabe... El Estado palestino. El Estado palestino y... Y el Estado de Israel. Israel. El Estado de Israel. Con territorio definido. Ellos... Ellos... Ellos rompieron los acuerdos y han avanzado. Y han avanzado y han avanzado. Y hoy se apropiaron del territorio de los sirios, parte de lo que es Gordania, parte de lo que es el propio Egipto. Ahora fíjate esto, me llama la atención que... Bueno, se dice que es el aparato de inteligencia más poderoso del mundo, imposible mejor que la CIA. Y Jamás lo... Exacto. Jamás lo sorprendió. Jamás lo sorprendió. Y se le metió adentro. ¿Cómo Jamás se le mete a Israel, que tiene también lo que llaman el escudo antiaéreo de mayor seguridad en el mundo? Pero ya... ¿Cómo militarmente fue derrotado precisamente el segundo ejército más preparado tecnológicamente? Y eso ocurrió en el Líbano antes. Y Jolá derrotó a... Derrotó a Israel y los obligó a negociar. Y los obligó a retroceder y a salirse del Líbano. Esa parte del Líbano. O sea, Israel viene... La seguridad de Israel, lo que llaman la inteligencia israelí, viene cayendo. Viene cayendo. ¿Por qué razón? Porque se le producen separaciones internas. Entonces que en Israel hay un partido comunista. Sí, claro, claro. El partido comunista se pronunció... Y precisamente en Israel se venían dando una serie de manifestaciones en contra del Netanyahu. Una cantidad de manifestaciones porque hay gente que son pro-paz, que no querían más guerra, que no querían más la actividad del sionismo. Porque precisamente los israelíes estaban protestando. Estaba dividida la sociedad por esa situación. Frente a eso ha habido agresiones. Ha sido años de agresión. Pero se han recrudecido en estos últimos años. Porque Netanyahu quiso provocar, provocó al pueblo. Al pueblo palestino. Provocó concretamente a la población de Gaza. Gaza es la mayor cárcel del mundo, el mayor campo de concentración del mundo. Donde un espacio, un territorio muy pequeño, vive tres millones de personas apiñadas allí. Cercadas por aire, por mar y por tierra. No entran ni salen allí. No pueden, ni siquiera pueden salir los barcos pesqueros. Más allá de los límites. Eso que te permitieran ir hasta una boya. Las boyas ahí en Macuto, en la Guaira. Entonces hasta la boya tú puedes ir a pescar. Más allá, les hunden los barcos a... Bueno, hay un evento en el año 2010 de un grupo de ayuda humanitaria... Turco, turco. ...que fueron a llevar una ayuda humanitaria. Y vino el ejército israelí. Estaba un muchacho que vivió aquí en Venezuela, un cineasta. Ocuparon el barco. Hubo unos heridos y hubo muertos. 10 muertos. Hubo muertos. 10 muertos. Por llevar ayuda humanitaria, imagínate. Entonces, estamos frente a un hecho que obliga al mundo, obliga al mundo a ver si se adentra. Obliga a la iglesia católica, que hizo silencio frente a la masacre que le hicieron a los judíos. Obliga a la iglesia a fijar posición. Obliga a las iglesias del mundo a fijar posición. ¿Por qué? Porque muchas de esas iglesias son pro-israelitas, por nociones religiosas. Porque ellos sí intentaron convertir eso en un conflicto, en un conflicto religioso. Cuando ahí no hay conflicto, es lo que hay en la ocupación. Y la respuesta de Gaza, la respuesta de los milicianos de Gaza, es la respuesta a quienes lo ocupan. A quienes lo tienen cercado por aire, por mares y por tierra. A quienes le niegan el acceso a la cultura, a los alimentos, a la educación, al comercio. Porque le niegan la posibilidad a todos. Ayer confesaba el embajador palestino en Venezuela, que él no puede darle la nacionalidad a sus hijos, que son hijos de una venezolana y un palestino, porque el Estado de Israel se la niega. Y aquel embajador. Entonces, el silencio de la ocupación, el silencio de la colonización, el silencio que esos no son los judíos. Esos fueron los judíos que regresaron. De Argentina, de Uruguay, de Estados Unidos, del mundo entero, y se regresaron para allí. Que incluso no fueron parte del holocausto. La gran mayoría de ellos no fueron parte. No fueron parte del holocausto. Son familiares. Son familiares. Son personas que... Incluso donde la guerra, donde la guerra europea no llegó físicamente. Entonces, frente a eso, el mundo debe hacer. ¿Y qué es lo que debemos nosotros tratar de construir desde nuestra trinchera de lucha, con muchas dificultades que la tenemos, es trabajar en un boicot? O sea, vamos a averiguar cuántos productos palestinos hay en el mercado, qué cosas puede exigir y boicotearlo. Porque ya en Venezuela no hay embajadas. En Venezuela no hay embajadas irrealizas. No hay embajadas irrealizas desde que se rompió relaciones. Hubo una manifestación en... No hay embajadas irrealizas. En el año 2010, precisamente, creo que fue la manifestación. Natayun provocó, 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 y el pueblo palestino estalló. Y hoy estamos frente a una masacre. Una masacre en la cual Estados Unidos desplaza su fuerza para garantizarle a Israel, que junto con Colombia son los mayores presupuestos que tiene Estados Unidos en inversión militar. Y ahorita se le agrega a Ucrania. La posición de Petro ha sido muy importante y muy interesante. Sí, creo que Gustavo Petro, de todos los presidentes de Latinoamérica, el que ha fijado posición con una propuesta firme, con una propuesta interesante, en el sentido de que Gustavo Petro, primero que pare la masacre. Eso es lo primero. Y lo segundo, que viene, ha hecho un recuento histórico de cómo, precisamente, la masacre que ha cometido el ejército israelí, que esto es importante denunciar, que aquí el problema no es contra el pueblo de Israel. El problema es el sionismo. El sionismo y el ejército. Y el ejército israelí, precisamente. El ejército sionista. Que tiene diferentes bases en el mundo. Yo no sé por qué tantos presidentes de Latinoamérica que hay una operación aquí en Venezuela, que habían invadido, todo esto. ¿Cómo es eso? Movieron 500 asesores de operaciones. Hay que reconocer, algo que hay que reconocer, no es si algo, a lo que hay que reconocer al pueblo palestino, es que el pueblo palestino resiste. Resiste a pesar de todo. Y no han podido desalojarlo. Se han negado a salir de su territorio. Se han negado a salir de su territorio. Entonces, estamos frente a eso. Y por eso es que hoy, 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 en este momento, en este momento, ya debe estar un grupo de el encuentro por la defensa de los derechos del pueblo, la APR y todos los partidos que son parte del encuentro. Y organizaciones sociales. Frente a la embajada palestina, dándole nuestro apoyo de solidaridad. Un apoyo a todos nuestros compañeros, a todos los que van a estar allí, en ese importante gesto venezolano, de la izquierda venezolana, de esa izquierda que trabaja y lucha, de esa izquierda que no se ha rendido a los privilegios, que no se ha rendido a la presión, que no se ha rendido al chantaje, que no se ha rendido en las banderas revolucionarias, en las martianas. Vamos a estar, estamos frente a la embajada de Palestina, en Altamira, Venezuela. A estas horas. Son las 9.35 minutos de la mañana. Vamos con música. Y al regreso, seguimos conversando con Rafael Luzcategui sobre el mundo. Y ahora nos venimos a Venezuela. ¿Qué está pasando en Venezuela? De regreso, Luzcategui sigue conversando con nosotros. Vamos con música y ya regresamos. Ajá. Bueno, ya ustedes escucharon esa parte. Vamos ahora con lo que está pasando en el país. ¿Cómo ve Luzcategui, Venezuela? Vamos a hacer un análisis político de la situación en Venezuela. Está sonando de fondo homenaje al no decidir, creo que se llama ese tema. Esa es la quinta galaxia del valle que está sonando en este momento. Siempre le preguntan a uno qué es lo que está sonando. Ajá. Vamos a ver por aquí las preguntas, buscategui. Y la bastante gente conectada en la mañana de hoy. Mucha gente. Vamos a ver. Ajá. Dependía más de gol. Franky Bilbo es la institución de línea. Es una institución de la porno. No voy a darle chance a eso, a hablar de esos personajes tan nefastos. Invita Chacurdo acá para que hable. Ajá. Chacur. Invita. Chacur. Chacur. Daga. Para que hable de Palestina. Mándame la información de ese compañero, pues, mándame la información, mándame la, la, el contacto para entrevistarlo en el próximo programa. Ajá. Chacur, rompió relaciones con Israel en el 2008. Sí, señor, en el 2008 fue la cosa. Que, por cierto, algunas iglesias por ahí, algunos fanáticos, porque eso es fanatismo lo que hay. Este, diciendo que todo el que, el que hable mal de Israel en este momento, de que las santas escrituras y todo lo demás, le va a pasar lo mismo que le pasó a Chávez, le da que hay una maldición a la gente y todo lo demás. Bueno, mira, les voy a decir, yo respeto la religión de cada quien, respeto las creencias de cada quien, yo tengo mi creencia, pero soy bastante tolerante con estas iglesias que andan por ahí predicando la paz, pero a la vez te desean la muerte. específicamente, sobre todo esas iglesias que el gobierno le está dando financiamiento, esas iglesias evangélicas, esas iglesias pentecostales, esas iglesias que andan por allí, que se andan metidos con la cuestión de Israel. Si ellos quieren creer en eso, sigan creyendo en eso. Nosotros creemos en la construcción de la historia con el pueblo, no en las imposiciones. Por aquí, vamos a ver, ajá, algo reportado para compartir en sus redes, si esta entrevista va a quedar en las redes, esta entrevista queda quitada, que está pidiendo que dé la entrevista, va a quedar quitada en las redes, no va a suceder lo que sucedió con María Alejandra Díaz, que no pudimos, por una falla técnica acá en internet, no pudo quedar grabada, pero después recuperamos el audio y la montamos. Esa está por allí montada, la tiene el Uygino Brachi, la tienen varias redes, yo la monté también, bien interesante, la tuvo bastante pegada María Alejandra. Y aquí, bueno, mucha gente está hablando de que está un cátedro y aquí, mucha gente dice, y fíjate esto, que yo estoy entrevistando pura gente de la disidencia, ¿tú te consideras disidencia? no, yo no considero revolucionario, o sea, tú te viste, en nuestra época, nosotros nos llamábamos de oposición, no, la oposición era copa, es igual a ver, eso, entre ellos, entre ellos, nosotros éramos revolución, siempre hemos sido revolución, y continuamos siendo revolución. nos decían trasnochados, siempre nos llamábamos trasnochados, ultraizquierdosos, recuerda que Betancú nos calificó de cabeza caliente, tú te acuerdas que donde engolió a Dios Rangel, cuando nació el mil, se puso una boina, que era así como una, como una bolsa de agua, de agua, de agua, de esa que ponían en agua los hielos, que era de cuadritos, así, y todo, se puso una boina así, para amistarse la calentura de la cabeza, entonces, por eso es que yo, el señor Nicolás está bien despierto, está tan despierto que se le desapareció el 21, el 31, y yo, de eso hablaba. De eso vamos a hablar ahorita, de eso vamos a hablar ahorita, no estoy más adelante, no estoy más adelante, de eso vamos a hablar ahorita, de eso vamos a sorprender la radio, de eso vamos a hablar de lo que está sucediendo, precisamente, mira, los casos de corrupción, la situación que hay con los trabajadores, es grave, muy grave, lo que está sucediendo, yo no sé de verdad, a qué están jugando, sí, pero pareciera que, quisiera que pasar también otra cosa, porque, están tirando a la gente, a la calle, pero como dicen en el barrio, pero le están metiendo un malandreo a la gente, o sea, vota, vota, no me interesa, y sin liquidación, y sin nada, y grite, y haz lo que te dé la gana, o sea, ¿qué es eso? ¿cuál es el mensaje? A que se creen una confrontación en las calles aquí en Venezuela, que, ¿a qué están jugando? Porque aquí yo no le veo lógica eso por ningún lado, el Estado no es liberal, ahí se enriquecieron, se enriquecieron, y están pensando, como lo que son, ricos, están actuando, ¿la nueva burguesía? Ahí es la nueva burguesía, ajá, el nuevo rico, bueno, ahí viene, ya venimos, ya venimos en el en vivo, un poquito más duro, y vamos a hablar, ok, 9.40 minutos de la mañana, continuamos en Radio Libre, a través de 101.1 FM, la Radio Libre Negro, primero, Ucategui, ¿qué está pasando en la política nacional, la economía, cómo ven el país? Bueno, nuestro país está en una verdadera situación de libre, lo que hay que salir a la calle, lo que hay que salir a las comunidades, lo que hay que ir a los mercados, lo que hay que ir a los puestos de venta, a lo que ha proliferado, el subempleo, eso que llaman emprendedores, que alcanzó hasta las fuerzas armadas y las fuerzas policiales, todos sabían, todos se saben, ¿será que la almiranta, Carmen Léndez, no sabe que en la plaza Venezuela, el matraqueo, a los vendedores, y a los llamados emprendedores, que no es otra cosa que, la economía, la economía neoliberal, la economía de libre mercado, no sabe que la policía matraquea, la matraca es, por donde tú te metas, por donde tú te metas, te dan tus ablasos, cuando tú te metas, te quitas, los servicios, han aumentado, de tal manera, que hoy están amenazando, viene un plan cero, al cual van a venir, cortes de electricidad, a eso, están liquidados, o sea, nos dejaron sin salario, nos dejaron sin prestaciones, dejaron a los trabajadores sin contrato colectivo, dejaron sin salud, sin educación gratuita, la educación no es gratuita ahorita, primero, si era por internet, tú tenías que pagar el internet, y ya debe ser gratuito, ya debe ser gratuito, hay cupos, pero no hay maestros, no hay educadores, ¿por qué? porque en la privada, no hay prestaciones, no hay vacaciones, no hay nada de eso, ahí me he trabajado, me he pagado, esa es la realidad, y te pagan, entonces le pagan, a un educador le pagan 50 dólares, pero de ahí más nada, él no tiene asegurado absolutamente nada, en los hospitales, sabes tú que, todos los hospitales cobran, todo cobra, absolutamente todo cobra, todos te piden, para ti, darte los resultados de un examen, tienes que bajarte la muera, si no, tarda dos o tres meses, para ti, darte una cita, tienes que bajarte la muera, todo eso, es escandaloso, y todo eso, todo eso lo conoce, el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo conoce su militancia, lo conoce su militancia, porque si algo hay que reconocer, o algo que hay que reconocer, es lo extendido, que fue ese partido, lo extendido, que es esa burocracia, esa burocracia se extendió en todo el país, y hoy, sabemos, que es lo que pasa, hay una cosa en el clan, que llaman las bolsas, de los flotantes, la bolsa de los flotantes, ¿cómo es eso? queda un número de bolsas, cada clan, le queda un número de bolsas, y ese número de bolsas, es el negocio, de, los, los que, los que están metidos, en la coordinación, entonces se reparten, entonces, la corrupción, tiene niveles, hasta lo máximo, lo que conocemos hoy, el presidente de la república, que se cansó de llamarnos, extranuchados, y todo eso, yo le digo, bueno, presidente, usted estaba tan despierto, así como el contralor, el fiscal, las contralorías internas, estaban tan despiertos, que se le desaparecieron, 31, 33 mil millones, de dólares, activos, y criptomonedas, ¿qué es eso? ese, el mayor, acto de corrupción, que se conozca, en el mundo, así como nos ganamos, se ganaba un grupo, de jóvenes, los cuales hay que, reconocerle, su esfuerzo, por el hecho tecnológico, por el hecho, del desafío científico, que hicieron, en la forza robótica, lo probó, hay que, ver que, nosotros tenemos ese récord, del mayor, escándalo, de corrupción, al mundo, no hay otro, escándalo de corrupción, al mundo, al cual, el presidente, lo haya admitido, y él mismo, se convirtió, en el que promovió, la captura, de un grupo, de funcionarios, y de diputados, y después, ocultó, y hoy, 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 nadie, dice, nadie, en el gobierno, nadie, en el gobierno, porque cuando uno, trata de generalizar, comete el error, de decir nadie, y no es nadie, nosotros estamos, diciéndolo aquí, yo lo estoy diciendo aquí, no me canso de decirle, bueno, presidente, ¿dónde está, usted lo tiene escondido, usted lo tiene guardado, y es un delito, presidente, esconder a alguien, y no presentarlo, a la fiscalía, a usted le correspondía, presentar, a Tarell Samy, a Manuel Quevedo, y a Drúal Chávez, que son los responsables, en directo, junto con la junta directiva, de PDVSA, las diferentes juntas directivas, que estuvieron, con todos los que tomaron, hay que recordar, que los presidentes anteriores, el único que se salvó, fue Alí Rodríguez, que está muerto, Rafael Ramírez, está huido en el exterior, Eulogio Adalpino, está enjuiciado, y Martínez, murió, 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 o sea, murió preso, murió preso, murió preso, y porque usted, no presenta a la fiscalía, a Tarell Samy, cuando concurrió, Tarell Samy, a rendir sus declaraciones, sobre la investigación, que se desarrolla, y de paso, a la Contraloría General de la República, a los vecinos de esta radio, que está muy cerca de acá, les recordamos, que el 2 de agosto, solicitamos nosotros, saber, cuál es el estatus, de ese, hecho, que ocurrió, si ellos abrieron, o no abrieron, una averiguación, ellos deben informarle, al pueblo venezolano, si está aperturada, una averiguación, o no, a Manuel Quevedo, a Rubal Chávez, y a Tarell, el examen, frente a eso, todo eso viene, de un trafondo, que se, que apareció, un hecho, que nunca, nadie lo ha admitido, en el gobierno, ningún, ministro, ningún dirigente, del PSU, aquella afirmación, de, Wilmer Castro Sotelo, cuando, señaló, que había que construir, una burguesía revolucionaria, nadie lo ha discutido, nadie lo ha señalado, nadie lo ha, nadie lo ha debatido, ante eso, hay un silencio, grande, ante el proceso, en el proceso, de lo que es, la burguesía, para que haya burgueses, tiene que haber rico, o sea, ¿cuál es de esos, llamados revolucionarios, si hicieron rico? para después, aspirar a ser burgueses, porque tú pasas, primero, por la etapa, de la acumulación, tú no eres un burgués teórico, no, se trata, primero, de la acumulación, de capitales, precisamente, se trata de, se hicieron rico, con mucho, mucho dinero, y después, se le planteó, el resto, del dinero, porque el dinero, que no se reproduce, capital, que no se reproduce, capital, que se muere, ese es el, gran, problema, por eso, es que están privatizando, áreas de la economía, esas áreas, las están privatizando, y están entrando, en sociedades, cuando tú hablabas, de este mercado, ¿cómo se llama, el mercado, que votó los trabajadores, Unicasa, Unicasa, que se lo vendieron, a un grupo colombiano, venezolano, es que, prefiere, asociarse, los capitales, venezolanos, la llamada, burguesía, revolucionaria, esa que dijo, Castro Soteldo, que la dijo, y la dijo, y nadie, nadie, en la dirección, del PSU, ha negado, ese hecho, ha dicho, mira, eso no está, en nuestro estatuto, tú no puedes llamar, y promover, la construcción, de una burguesía, revolucionaria, el sujeto histórico, y en el programa, del PSU, y en los estatutos, del PSU, y en su declaración, de principios, está, que el sujeto histórico, son los trabajadores, ellos renunciaron, renunciaron, a ese sujeto histórico, y escogieron, que la vía, es la vía, de la construcción, de una burguesía, de una burguesía, revolucionaria, que no es, otra cosa, que el sujeto, de este proceso, que estamos viviendo, hay un sujeto histórico, ese sujeto histórico, son los nuevos ricos, que junto, con los viejos ricos, en alianza, por eso es que nadie, en fe de cámara, condena, el gobierno, por el contrario, saluda, la ley, la ley, de la ley, de zonas especiales, de zonas especiales, porque, la ley de antibloqueo, le permitió, fue el instrumento, jurídico, que usó, todo este grupo, que señala, el propio, Nicolás Maduro, que fue, el que los detuvo, con la policía, anticorrupción, porque no solo, otra policía, usó una policía, de él, directamente, para detenerlo, bueno, todo este grupo, actuó, apoyándose, en esta ley, es que inclusive, muchos restaurantes, que tú veías, que, a ellos, a ellos, pues, mucha gente, se ríe, de esto, porque, muchos de estos aparatos, de comunicación, del gobierno, que están en las redes sociales, cada vez que inauguraban, un restaurante, en el este de Caracas, hay un caso muy conocido, uno de Altamira, que es el famoso, restaurante aéreo, que se decía, bueno, el país está mejorando, que dejen la lloradera, ustedes, lo que son unos resentidos sociales, ustedes, lo que le tienen es envidia, porque esos son capitales, que se están invirtiendo, resulta, que la gran mayoría, de esos restaurantes, eran, capital, de dudosa procedencia, ¿por qué? porque, bueno, quedó demostrado allí, que muchos de estos, eran de estos señores, que están presos, que eran del grupo, de Tareya Laizami, del otro señor, Uber Roa, de Pérez Suárez, de toda esta pandilla, de corruptos, que están detenidos, muchos, muchos, de esas construcciones, que están en el avance, entonces la gente decía, no, pero es que, eso es el capital extranjero, no, no es el capital extranjero, es capital, que sacaron, que le robaron a la gente, porque una de las formas, una de las formas, para garantizar, y, lavar, lavar, eso se llama lavar, lavar esos capitales, es asociándose, a los grandes capitales, y a otros capitales, entonces ya, alcaldes, gobernadores, y ricos, y nuevos ricos, ya no pelean, por, que le den el contrato a ellos, sino, se lo dan a otro, y le dicen, pero vamos a ser socio, claro, tú me das, tanto, de acciones, porcentaje, y esas acciones, entonces, yo soy socio tuyo, y de esa manera, logro meter, el capital, hay un libro, muy interesante, de Domingo Alberto Rangel, que se llama, La oligarquía del dinero, donde, Domingo Alberto, ¿cómo se llama el libro? La oligarquía del dinero, La oligarquía del dinero, escuchen bien, Domingo Alberto Rangel, analiza, los grupos económicos, de Venezuela, fue el último, análisis, de quiénes son, y quiénes eran los ricos, en Venezuela, quién era la oligarquía del dinero, entre ellos está, el dueño, el dueño de ese, de ese edificio, que permaneció ahí, ajá, la famosa Torre de David, la famosa Torre de David, ese es de los Brillembo, es un activo de los Brillembo, de los dueños del Central Bolívar, en Trujillo, en la costa, en el sur del lago, de Maracay, ese es uno de los ricos, como están todos los ricos, como están Mendoza, donde venían Mendoza, donde venían, donde venían los dos Mendoza, los dos grupos Mendoza, porque son dos, donde venían, los Volmer, donde venían, todos esos sectores, Domingo Alberto Rangel, como buen marxista, estudió, y se dedicó, a eso, los, economistas venezolanos, los investigadores, no, han estudiado, la nueva realidad económica, en Venezuela, hay acumulación, hay nuevos ricos, así como hubo, en el periodo de Pérez, en el primer gobierno de Pérez, hubo, aquellos que llamaron, los doce apóstoles, aquellos, o los IESAOIS, los IESAOIS, o ese grupo, que acumuló, esa riqueza, hubo una nueva acumulación, y en esa nueva acumulación, hay gente, inmensamente rica, que no sabemos, y no conocemos los nombres, ¿quién compró, el universal, quién compró, el nacional, quién compró, la última noticia, ¿quién compró, Globovisión, ¿quién compró, quién lo compró, ahí están los nuevos ricos, uno de los pocos, que se evidencia, porque, ha sido muy brutal, es el caso de Globovisión, en Globovisión, yo fui, al último programa, que fui a Globovisión, estuve hasta en el sótano, abajo, ¿te dejaron ir a Globovisión, hace cuánto tiempo fue eso? eso fue hace, tres años, pero ya eso, ya lo habían comprado, me maquillaron, a mí me prohibieron, entrar a Globovisión, me maquillaron y todo, y estando maquilladito, maquilladito, ya para sentarme, me vino una muchacha, se me acercó, pero le dije, miren, hay una orden, que usted no puede ser entrevistado, entonces yo le pregunté, ¿en Globovisión? y la orden es el que, llamó, llamó la ministra, Dérsia Rodríguez, la vicepresidenta, Dérsia Rodríguez, la orden es el que, usted no puede ser entrevistado, como no fue, no puede ser entrevistado, Eduardo Saman, y ese es un grupo, ese es un grupo, de los nuevos ricos, yo realmente no sé, quién estará detrás de Globovisión, porque no tendría pruebas, para decirte eso, pero fíjate que a mí me sucedió, Bucate, a mí me sucedió algo, a mí me invitaron a Globovisión, a un programa, hace dos años, me invitaron a un programa, cerrando la pandemia, por ahí, financiando la cuestión de la pandemia, eso me invitaron a un programa, y llegué de igual manera a Globovisión, viendo entrevista aquí, coautista, y después me dijeron, que no podía aparecer en el programa, pero bueno, pero porque, no, no, porque usted trabaja en Venezuela, en televisión, ah, pero yo, yo era como, como activista social, o sea, cuando todavía trabajaba en Venezuela, en televisión, antes que me echaran de Venezuela, en televisión, ¿ves? Precisamente, o sea, la libertad de expresión, nos queda poquito tiempo, Katen, y mira, estamos ahí a la raya ya, ¿hay libertad de expresión en Venezuela, o no hay libertad de expresión en Venezuela? Díganlo usted mismo. Mira, en Venezuela, no ha habido, y no hay libertad de expresión, la historia, de Venezuela, de la historia, de la ausencia, ¿qué argumentos tienes tú para decir que no hay libertad de expresión? Que no hay libertad de expresión, bueno, intenta, intenta montar un periódico, intenta comprar papel, intenta que te den una radio, arte, el acoso a las radios comunitarias, que es uno de los mayores logros comunicacionales del presidente Chávez, acá, ¿quién tiene de, ¿quién puede ir a, a Venezolana de televisión? O sea, nosotros, hay un grupo venezolano, que no solamente nos persigue el gobierno, sino que nos persiguen los grupos privados, y los grupos privados, Kiko le informó a una persona amiga mía que no me podía entrevistar. Yo no podía entrevistar, yo no soy una persona no entrevistada. Es como una lista que tienen entonces de los que no se pueden entrevistar. Los que tienen, hay una lista, una lista de los no entrevistados. Kati, 9.58 minutos de la mañana, ya vamos a despedir el programa de la mañana de hoy, despídase ahí, desde la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Despido y me voy a la Embajada de Palestina. Toda la Embajada de Palestina, que eso queda por Altamira, ¿no? Eso queda por la, creo que por la Roche. Por la avenida Luis Roche. Por la avenida Roche, por ahí, como si fuera a la, hospital de, a la clínica Ávila, a la clínica Ávila, sí. Bueno, fue Rafael Ucategui, estuvo la mañana de hoy, con nosotros acá con invitados, lo vamos a seguir invitando, porque con él vamos a seguir conversando de otros temas, de otra oportunidad. Gracias a Pedro Méndez, que estuvo en el control de la cabina, para Carlos Luz, a todo el equipo de la Radio Libre Negro primero. Esto fue la Radio Libre. Les recuerdo que este programa queda en las redes sociales, en mi canal Instagram, en la Odra TV FBH, y nos escuchamos. Muchas gracias, que pasen buen día, nos despedimos. Bueno, vale. Aquí está, bueno, los cátedros, mira, uno de los maestros de uno, Cruz, siempre ha estado viendo por ahí. Tengo un programito, pero, a mí es una cosa. De la mañana, mañana.